Hola, soy CDC. Bienvenido a un nuevo vlog. Este ha sido un vlog muy esperado porque les voy a contar todo lo que debes leer antes de Secret Wars. Porque de verdad, no se los recomiendo para nada leer Secret Wars sin todo el consejo que les voy a dar ahora. Llegar y leer Secret Wars sin leer nada antes te va a dejar muy, muy perdido porque esto es una gran maquinación de Jonathan Kickman. Pero hay que decirlo. El viaje es increíble y llegar luego al final, Secret Wars te lo cierra todo y es realmente hermoso. Así que partamos con esta primera parte al gran viaje a Secret Wars. Partamos por el número 1 de Kickman. Este es el número más importante de todos. Porque todas las pistas que se desarrollan más adelante vienen de acá. Les recomiendo siempre tener a mano todos los números porque muchas veces vas a tener que retroceder a buscar ciertas pistas que estaban en el pasado. Kickman avanza y retrocede en esta serie como él quiere y eso te hace enredar un poco. Este número es maravilloso y es el puntapié inicial. Mundo Avenger. Tenemos la presentación de personajes acompañados de un tremendo dibujo al lado del guión increíble de Hickman. Aquí pueden ver del 1 al 6. Partimos. Este va a ser el primer ciclo y de lo que primero vamos a hablar. Los líderes de los Avengers son Capitán América, Steve Rogers y Iron Man Tony Stark. Y como bien dice Jonathan Hickman a lo largo de su serie, uno es vida y el otro es muerte. Ambos seleccionaron a los héroes que forman el equipo porque la frase es nos tenemos que agrandar. Y partamos por el número 1 que es el comienzo de todo. Los constructores son la raza más antigua del universo. Ellos se han encargado de crear sistemas para controlar el espacio y el tiempo. Una de sus creaciones son los Alephs que les tienen que eliminar a todo aquello que se oponga a los constructores. Los Alephs poseen siempre dos huevos. Uno de un jardinero y el otro de un abis. Cuando llegan a un estado adulto, el primero se encarga de crear y dar forma al universo y la otra es responsable de juzgar el trabajo de los jardineros. La primera misión del jardinero ex nihilo, que se presenta en este número 1, fue la de terraformar, modificar las características de un planeta para que sea similar a la Tierra, con que tú tener áreas verdes, crear vida. Y ese planeta es Marte, con el fin de crear un lugar adecuado para el nacimiento de los seres humanos perfectos. El primer hombre fue llamado Adam, quien posteriormente tomó el nombre de Nightmask. Posteriormente, ex nihilo lanzó una bomba que aceleró la evolución de la Tierra. Y eso hizo llamar la atención de los Avengers, que fueron directamente a Marte. Entre medio de esto, te muestran un poco un sueño, como dije anteriormente. Este es un gran rompecabeza de Hitman, y te muestra escenas que suceden en el futuro, en próximos números, tú vas a entender lo que está sucediendo acá. Entonces, él tiene una pesadilla con algo específico que sucede en números más adelante. Y, como dije anteriormente, todo esto comienza con dos hombres, Capitán América y Iron Man. Y sale despertado de estas pesadillas en la madrugada, dice Capitán América, hay que agrandarse, hay que buscar más Avengers, con lo que hay no es suficiente, hay que crear unos nuevos Avengers, que puedan pararse enfrente de cualquier cataclismo, cualquier amenaza. Entonces, este es uno de ellos. Este artefacto cayó en siete lugares del planeta, provocando la aparición de extrañas criaturas, las cuales después establecieron contacto entre sí y con los constructores, quienes decidieron comenzar el ataque para destruir la Tierra. Entonces, ya estamos inmersos en estos números. Fija anteriormente, tenemos a Capitán América, Steve Rogers, y a Iron Man, Tony Stark. Ambos seleccionaron los héroes que forman el equipo, siendo Thor, Hawkeye, Clint Barton, Black Widow, Natasha Romano, y Hulk, Bruce Banner, la primera línea de ataque. Pero también está Spider-Woman, Jessica Drew, Capitán Marvel, Carol Danvers, Falcom, Sam Wilson, Chang-Chi, Spider-Man, que es Peter Parker, Slash Otto Octavius, ya lo saben, Superior Spider-Man, Wolverine, Cannonball, Sam, Sunspot, Roberto D'Acosta, y Manifold, Eden Fessy. Son los héroes conocidos que complementan esta agrupación. Los personajes que se unen a los Vengadores son Hiperion, Smasher, y Capitán Universe. El primero es un superhéroe similar a Superman, para los que no lo conocen, el cual llegó del Universo 616 gracias a la experimentación de AIM. Posteriormente, o IMA, fue rescatado por los Avengers, quienes le ofrecieron un puesto en el equipo. Izzy Kane es la sucesora de Smasher original, la cual llegó a la Tierra luego de un ataque a la flota de Chiar. Finalmente tenemos a Tamara DeVoe, es la nueva huésped de Capitán Universe. Ella se convertirá en una figura decisiva para las misiones que realiza el grupo de superhéroes. Los eventos...